En los predios del otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, fue recordado el aniversario 69 del hecho histórico que protagonizaran jóvenes cubanos el 26 de julio de 1953 en las provincias de Santiago de Cuba y Granma. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio colocaron una ofrenda floral en nombre del pueblo granmense ante el busto de Ñico López en el parque museo que lleva su nombre y donde se convirtieron en mártires un grupo de jóvenes que apostaban por la libertad de Cuba y dejaron su aliento en estas tierras. Como siempre, estuvieron presentes estudiantes, una representación del movimiento obrero y vecinos de la zona para rendir tributo en la institución Monumento Nacional desde hace 17 años a la llamada Generación del Centenario. Artistas de la provincia dejaron su impronta mientras cinco jóvenes recibieron la condición 60 aniversario de la UJC como reconocimiento al esfuerzo y la entrega en el año en el que la organización militante arriba a sus primeras seis décadas. En nombre de todos, se dirigió a los presentes de Annelis Jorge Gamboa, estudiante de medicina, para hacer público el compromiso de las actuales generaciones. El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, Reinaldo Fernández Rivero, recordó los acontecimientos de 1953 cuando se decidió asaltar al unísono las fortalezas militares de Bayamo y Santiago de Cuba. También la ocasión fue oportuna para que la primera secretaria del partido, Yanay Cicapón Ápoles, y el gobernador Francisco Escribano, distinguieran a dos instituciones que desde hace 40 años resguardan valores patrimoniales de la nación. El monumento Plaza de la Patria y la Sala Museo Los Asaltantes en Bayamo. El asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes cambió el rumbo de la historia de Cuba. Aunque fue una jornada donde varios jóvenes perdieron la vida, el 26 de julio de 1953 fue la sentencia de muerte de la opresión neocolonial en este país. Ya lo dijo Fidel, sin el Moncada no habría existido el Granma, la lucha de la Sierra Maestra y la victoria extraordinaria del 1 de enero de 1959. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El dejanos Exquisitos Los Asaltantes en Bayamo. Gracias.